Rosa, salvaje, soy yo Rosa, salvaje, tengo triste el corazón Cada mañana, pido a la tercera Que él me ame, como lo amo Rosa, salvaje, soy yo Rosa, salvaje, tengo triste el corazón Rosa, salvaje, rosa, salvaje Que él me ame, como lo amo yo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la